Nosotros protegemos las trayectorias educativas empleando diferentes alternativas pedagógicas, aquellas que realmente se conectan con el corazón nuestro y que efectivamente tienen una réplica de nuestro quehacer como docentes. Cuando nos conectamos y desde las iniciativas de nuestros estudiantes, entramos a valorar, a observar cuáles son las necesidades desde el punto de vista emocional y también las falencias académicas que están teniendo ellos. Lo que he aprendido en estos días acá ha sido realmente muy valioso y es que constantemente estoy reflexionando de mi rol como docente. Necesitamos apadrinar a estos jóvenes para poder con ellos lograr construir realmente un proyecto de vida que sea significativo y que en el plano real de la vida de ellos en un futuro puedan convertirse ellos en seres humanos con un capital social importante.